Una persona grababa una casa que al parecer estaba incendiada, pensando que había alguien empezó a gritar preguntando si alguien estaba dentro. En el video se logra ver a alguien pero no es exactamente una persona viva, más bien es lo contrario. ¿Qué pasa? El investigador paranormal logra captar en un parque infantil de temática militar el espectro, de lo que parece ser un niño escondiéndose dentro de un laberinto infantil. El investigador relataba que el ambiente era muy tenso aún siendo de día. El investigador paranormal logra captar en un laberinto infantil de temática militar el espectro, de lo que parece ser un niño escondido. El investigador paranormal logra captar en un laberinto infantil de temática militar el espectro, de lo que parece ser un niño escondido. El investigador paranormal logra captar en un laberinto infantil de temática militar el espectro, de lo que parece ser un niño escondido. El investigador paranormal logra captar en un laberinto infantil de temática militar el espectro, de lo que parece ser un niño escondido. El investigador paranormal logra captar en un laberinto infantil de temática manic particular el espectro, de lo que parece ser un niño escondido. El investigador paranormal logra captar en un laberinto infantil de temática militar el espectro, de lo que parece ser un niño escondido. Dos hombres árabes deciden ingresar a una casa abandonada. Los vecinos relatan que de noche se escuchan lamentos y algunos han llegado a lograr ver en las ventanas objetos volando, como si algo o alguien los levantaran y tiraran al suelo. You love me at all that. No abuse. Hallelujah. Cansaj Jade. Yes. Should we go? No it's just with no people. Yes. 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 No, no, no. 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 No, no.